Hola amigos, bienvenido a un nuevo video, donde nos encontramos en Viña de Marcha En el cambio con respecto al dólar son $8.90 Uno de los atractivos de Viña es el reloj de flores Estamos en Viña de Marcha Miren lo que son esas olas Tengo que correr por el laborio de San Pico Esta es la avenida San Martí, donde están todos los restaurantes La una aquí Esta es la mcdonald también ¡Gracias! Saludos amigos, los invito a seguirme en mi red social Instagram Ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube Gracias por quedarse hasta el final del video Si les gustó, dejen un comentario y un like Y suscríbanse al canal si no lo están Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!